Esta hora, ¿cómo a qué hora era? Como a las cuatro. Como a las cuatro era. Yo pasaba a verla de mi hija, pasaba a verla a mi hermana porque le pateaban, le hizo la casa. Y bueno, ahí me dio la vuelta y mi ladrillo, el que está preso, Diego Loto, y uno de los hijos de Diego lo avalió, a mi hijo que está en terapia, y al otro que, al otro chico que me lo avalió aquí en el ojo, está, tiene todo eso, hinchado. Y bueno, y han seguido, y ahí me han llevado al hospital y ya se han quedado a ver a los hermanos, porque pegan con otros chicos y bueno, y es el problema. Esa es una pelea de dos bandas. De dos bandas, sí, con los otros chicos y él. Con los míos no, con los míos no, pero nada más que eso, a los míos me lo han lástima porque ellos me han visto que me han ladrillado y el chico que está en el hospital me ha visto la sangre y entonces él se enoja y se ha ido y nada más. Eso nunca han tenido problemas conmigo, pero no sé qué les ha pasado. Yo estaba en el portón de la casa de ella, yo estaba parada, entonces cuando yo me he ido a la vuelta ahí sentí el golpe, pero ya me bañaba en sangre y nada más. Pero no sé por qué estos chicos pelean de aquí, pelean de allá, pero aquellos vienen con tumbelas, don, cantidad de tumbelas, don. Esto ni onda tienen, ni onda, don, no es por defenderlos, ni onda tienen, don. Se pasan estos chicos, pero quién sabe la madre, los padres. Y hay un señor aquí en este pasaje que les había sabido traer los cartuchos para él. Lo único que hacían mis hermanos cuando lo han visto a ella, cuando lo sangrían ahí, lo ladrillan a ella, porque ellos le envolté todo eso, el portón todo, le envolté todo esto estaba, de ahí a ella le agarran, lo pegan. Cuando yo vengo a ver a mi mano, lo han pegado, le digo así a mis hermanos, de ahí ellos lo único que lo han visto a ella, de ahí ella sigue así un paso hasta hacia más allá. Y de ahí mis hermanos, lo único que hacen es encarar a ellos con ladrillos, pero ellos con tumbelas y ladrillos, ellos los únicos que tenían armas. Y nosotros con ladrillos, defendiéndonos a mi hermano. Y de ahí a uno de mis hermanos, cuando lo ve a ella, de ahí él se encara así para allá, y de ahí le han pegado a él el tumbelaso que está todo herido, y ahora está en terapia. Y al otro de mis hermanos también, cuando lo ve a ella que estaba ensangrentada, lo han agarrado, lo han balado, él está todo herido también. Y después a mi esposo también está partido la cabeza, mi otro hermano está partido la cabeza, porque nosotros no tenemos armas, nosotros armas de fuego no tenemos, pero ellos tienen todo, tenemos videos que ellos tumeran todo, tiran de allá, y nosotros no tenemos armas. Ellos con nosotros se defendemos con ladrillos, pero ellos con armas de allá. Él es el que está herido, él lo acaba baleando. Y está el otro que está en terapia también, que está baleando. ¿Cómo está él ahora? Y ahora es la noche, hasta que se comunicó al hospital Banda, de ahí le han dicho que nos han trasladado al regional, como no podemos pasar para allá, por tema de que no lo dejan. Bueno, de ahí le han comunicado al hospital regional, de ahí nos avisan que a él lo habían pasado de urgencia a terapia y lo habían operado.